5. Declarar al imputado Miguel Sebastián Romero de las condiciones y estado obrantes en autos, autor, material, voluntario y responsable del delito de homicidio previsto y penado por el artículo 79 del Código Penal en perjuicio de Silvia Susana Castillo e imponerle la pena de 20 años de prisión, accesorias legales y costas procesales. 6. Artículos 415, 417, 421, 558, 559 y 560 del Código Procesal Penal. 6. Declarar al imputado Matías Jesús González de las condiciones y estado obrantes en autos, partícipe secundario en el delito de homicidio previsto y penado por el artículo 79 y 46 del Código Penal en perjuicio de Silvia Susana Castillo e imponerle la pena de 12 años de prisión, accesorias legales y costas procesales. Artículo 415, 417, 421, 558, 559 y 560 del Código Procesal Penal.